qué tal chicos y chicas gamers hola ven abrazos estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a invocar al guider con nuestro amigo gohan saluda y hoja hola él nos va a ayudar a invocar al al dragón porque yo no sé mucho la última vez que lo invoqué fue en un directo no sé si se acuerdan hace poco invocamos al guider y también en un directo invocamos al guider estamos en el servidor de drizar como ven por aquí la gente está steven hacer y johan que son como los entre los más activos y también está pulser juan steven y pues se conecta mucha gente pero no sé qué pasó de estar durmiendo no lo ven aquí atrás tienen la red las redes sociales verdad y usted este es el spawn porque por acá ustedes se pueden ir a los mundos muy pronto dice por aquí yo tengo flip porque tengo rango vip y rango youtuber y aquí están las cajas caja común caja rara caja legendaria y caja mística que la llave las dan solamente en evento en eventos así que si quieren venir para sumar más gente y que haya el evento todos los días tienen que venir a este servidor chicos evento yo sorteo una cuenta windows 10 así que para que vengan y por aquí también tenemos muy pronto parkour ni con roto dime nicónico si no se unen les vamos y les cortamos la cabeza y les podría estaría bueno por aquí tenemos también pvp tenemos una jaulita ahí y tenemos esto que no sé que es el costo de los bloques para claimar más tenemos parcela tienda survival jain no sé lo que es la jaul y info que te parece que tengamos todo eso lojan y a mí me parece bastante correcto bastante activo y que el servidor está progresando cada día más a lo cual es una muy buena opinión y una muy buena característica del chico entonces ahora los vamos a ir al portal y usted nos van a ver el portal los van a ver cuando los vayamos al portal y como se invoca algo era así que chicos nos teletransportamos hacemos una transacción y ya volvemos con todo algo que decir johan antes de ir voy a cortarle la cabeza ese dragón si no es tuyo ok muy bien chicos nos vemos en unos segunditos bye bye bueno chicos y chicas que ver volvemos aquí con gohan ya estamos ya en el portal así que nos vamos a introducir tu primero gohan hacer con mucho gusto y nos vamos con él bueno van a decir nico pero matar el dragón es fácil volando ahora lo van a ver ok no vamos tratemos de no mirar a estos giles al ojo dale él nos va a enseñar gohan cómo poner todo esto ojalá no lo maten al pinche nube este perdón como dijiste en la nana dale ayúdame ya te estás siguiendo un enderman ya te estás siguiendo un enderman pero lo de los enderman no vuelan así que no me preocupo dale dale bueno primero paso uno colocamos un cristal aquí paso dos colocamos y ok y te faltan los otros dos vale color yo lo al medio verdad no solo en la misma posición de los otros en la posición de los otros por el medio de aquí pues en la no se pone sí 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 seguro aquí correcto falta una y otra aquí listo listo tenemos los están respondiendo estas cosas que hay que chuntarle con un arco creo verdad pues sí claro lo único que yo traigo ballesta se lo ha hecho tuyos o tú esperas al dragón para chuntar al dragón 50 50 nos dividimos mitad y mitad del trabajo listo le ha chunté a uno le ha chunté a otro ya tengo uno dicho le ha chunté a otro le ha chunté a otro le ha chunté a otro esto ustedes lo pueden hacer en el servidor de these are chicos para que vengan con nosotros a jugar a divertirse a pasarla bien no queremos explotar ni ser explotados así que hay que tener cuidado casi muero con la frente de cada y esto que le da fuerza al dragón le da vida listo ya tenemos el dragón le vi ahí también va una flecha listo ya están todos está todo roto le pegué, le pegué voy yo que no te mate falta uno falta uno y le está recargando 10 porque falta uno listo oye ven soy re manco guacho y si voy con esto y le pego así uy no 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 mejor no mejor no está bajando está bajando atento voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo para donde tengan no sirven las flechas no 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 sirven las flechas yo tenía que ponerme por delante no sé qué así ahora 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 dale 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 no 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 amigo me quitó cualquier vida guacho ya tengo batalla yo acá vamos a tratar de pegarle no amigo es que soy re malísimo ahí le pegué le pegué le pegué le pegué pero pegane guacho ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡No! ¡Se la halló! ¡Se la halló el servidor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué le pegó? ¿Qué le pegó? ¿Yo? ¿Y quién más va a hacer? ¡No! 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 ¡Me tiro aliento! ¡Me tiro aliento! ¡Qué madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡El aliento! ¿Tienes ayuda? ¡Esto fue el anotepe! ¿Qué pasó? ¿Y qué te está diciendo el aliento? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Mándate! ¡Acepta la mierda! ¡Ahhh! ¡Disculpa! ¡No! ¡Lo aguanto! 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 ¡Ahora que te doy una mano! ¡Tienes que estar acá abajo! ¡No! 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 ¡Déjamelo ya! ¡Falta poco! ¡Déjamelo! 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 No sé ni cuántos niveles subí, pero Chicos, muy buen Videito, muchas gracias a todos Los que vieron este video Fue fácil invocarlo, ¿no? Para que aprendan los chicos a invocar al dragón Ya saben, esos cristales Tienen que tenerlos del principio Poner uno en cada lugar Y que no miraran los negros Estos de 20 metros, yo me tiro Uy Bueno, terminamos el video En el spawn, chicos, así que Nos vamos al spawn y Allá los espero Let's go, chicos Bueno, chicos, ya estamos aquí en el spawn Aquí fue como un Un breve tutorial de cómo Invocar al dragón Espero le haya gustado este Videito cortito Si quieren que invoque a otra cosa Dejenlo en los comentarios porque no sé A qué más se puede invocar, invocamos al Wider, invocamos al dragón, ¿qué más? Yo que sea a mí una pregunta ¿Qué quieren que invoquemos? A un acuático No sé, no sé Invocamos a un acuático Mil likes y invocamos a un acuático Mil likes 15 likes, chicos 15 likes y vayan a ver los videos anteriores Dejen en los comentarios Recuerden seguirme en Instagram Porque por ahí estoy haciendo sorteitos Todos los días Y estoy sorteando varias cositas Aquí abajo en la descripción Los que comparten este video Con el hashtag y con la gamer Van a tener más posibilidades De ganar el sorteo del Del PC Gamer ¿Estás participando del PC Gamer? Pues sí, obviamente Ah, muy bien, muy bien Así me gusta Así que chicos, unanse a este servidor Van a tener todo en la descripción Todos los detalles Página de Facebook Eh... Eh... Tu... Fanpage Su página web Tu Discord Nada más entren al mi Discord Que es mejor Y eso Algo que decir, Johan Nah La verdad que nada Que se los espera La verdad Con los brazos abiertos Y para tirarse unos PvP Formar casas Y bueno, nada Lo típico de un survival Vale Un saludito a Legend A Ceter Eh... A Zeus Y a todo lo Owen Ower Vips Y que hay en el servidor, chicos Así que Eso chicos y chicas Gapers A la vena Nos despedimos con todos los chicos ahí Mostrándonos Y nos vemos en un próximo videito Chao, chao Chicos y chicas Gapers A la vena Nos despedimos Chao, chao ¡Uh!